En un viejo cabañal En un viejo cabañal En un viejo cabañal En un viejo cabañal Vive, vive una enviesita La rodada del corazón Que solo me quiere a mi Mejoro bajo un nopal Olvidar a su galán Que quiere solo a mi Se tendrá A llorar en mi sepulcro Cuando ya no exista yo Para quien lo hace llorar Para quien lo hace llorar Si tu amante no soy yo Que linda, bella y dulce Es la vida del que ama Que linda, bella y dulce Es la vida del que ama Por eso te quiero samba Ingrata negra de mi alma Por eso te quiero samba Ingrata negra de mi alma ¡Ay! 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 Cuando tú vuelvas Ya no me encontrarás Se va a estar en mi dolor A la tumba seguiré Maldiciendo el cual destino Maldiciendo el cual destino La existencia de mi amor Qué linda, bella y dulce Es la vida del que ama Qué linda, bella y dulce Es la vida del que ama Por eso te quiero samba Ingrata, negra de mi alma Ay, por eso te quiero samba Ingrata, negra de mi alma Aguilar y sorpresa Leonardo Tigre Leonardo Tigre El Tigre Producer De Ecuadorian Remix Volumen 1